El Ministerio de Salud de Nicaragua emitió el más reciente informe sobre la situación del coronavirus en el país. Durante la presente semana, que comprende del 12 al 19 de julio del año en curso, el MinSA ha atendido a 36 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. En el informe anterior, que correspondía del 5 al 12 de julio del año 2022, el Ministerio de Salud había notificado que 38 nicaragüenses habían sido confirmados con COVID-19, lo que comparado con esta semana se evidencia una disminución de dos casos. Esta es la quinta semana consecutiva que el MinSA revela que la curva de contagio ha presentado una disminución. Además, informaron que 28 personas de las que estaban en seguimiento responsable han cumplido con el periodo establecido, por lo que totalizan 14.496 nicaragüenses recuperados desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy. Desde que se reportó el primer caso de COVID-19 se han identificado a unos 14.777 nicaragüenses con COVID. Estas personas han estado en seguimiento responsable y con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, así como insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Con respecto a fallecidos, esta es la primera vez que el Ministerio de Salud no reporta fallecidos atribuibles al COVID-19. Desde finales del 2020, las autoridades han reportado de forma semanal un fallecido por coronavirus. Con respecto a las variantes, el informe sigue sin detallar la circulación a nivel nacional, pero se conoce que en el país ya circula la variante Delta, Omicron, Alfa, Beta y Gamma, por información proporcionada por el Ministerio de Salud a la Organización Panamericana de la Salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.